La caravana, ¿no?, y se habla alrededor de 7 mil personas que están tratando de ingresar a Estados Unidos? Lila, ¿cómo ves esto? Sí, actualmente se encuentran entre 7 mil y están previendo que se pueda ver hasta 10 mil en la frontera de Tijuana con San Diego. Actualmente se encuentran casi 6 mil elementos militares estadounidenses en toda la frontera, Texas, Arizona, California, que están asistiendo a las fuerzas fronterizas. No pueden ellos involucrarse a detener ni a perseguir a los migrantes, pero sí pueden apoyar. Están desarmados, ¿no? Exactamente. Están desarmados. Entonces pueden pasar y decir, ahí viene un migrante, pero no pueden hacer ellos nada de manera frontal ni agresiva en contra de los migrantes. También se encuentran 2 mil 100 elementos de la Guardia Nacional estadounidense que de nuevo tienen que tener autorización de los gobernadores de cada estado para que puedan ser. Más los 6 mil. Más los 6 mil. Son 8 mil 100. Exactamente. Ahora, el presidente Donald Trump hoy salió y también esta semana salió el secretario de la Defensa, Mattis, al igual que la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Nielsen, a decir que están dispuestos a hacer y tomar las medidas necesarias y suficientes para proteger la frontera de Estados Unidos con México. Inclusive el presidente Donald Trump dice que México ya no va a poder vender sus autopartes a Estados Unidos, que porque es una de las amenazas que está haciendo que los migrantes no van a entrar a su frontera. A ver, aquí hay un tema administrativo, al igual que logístico, en cómo pueden un migrante llegar a aplicar y solicitar asilo en Estados Unidos. Asilo es diferente que refugios. O sea, los refugiados y pedir asilo son dos procesos completamente distintos. El asilo se tiene que pedir cuando estés ya al interior de Estados Unidos o en alguna frontera. Es un procedimiento largo. Están pensando actualmente que pueden estar en Tijuana los migrantes entre seis y dieciséis meses. Ahorita se llevaron muchos de estos agentes estadounidenses a la frontera para que empiecen a procesar a muchos de estos migrantes. Necesitan llegar a decir que hay un miedo real en su país de origen. Hay una variedad de cosas que pueden decir, como la violencia, que pertenecen a una religión que las están persiguiendo, que es una cuestión racial, inclusive violencia doméstica, asalto sexual en ciertos puntos. Y se inicia todo un proceso donde se tiene que llevar a cabo, se hace una revisión física de la persona, se toman sus huellas digitales, se les hace una entrevista para medir el miedo que realmente corren y luego entonces ya lo procesan como aprobada o los deportan. Y aquí una pregunta. Entonces tú, si vienes de México, te deportan en este caso, si no cumples con las reglas de la solicitud del asilo, ¿te deportan al Estado mexicano o te deportan al país de donde se supone donde eres, origen de tu nacionalidad, Honduras, Guatemala, etcétera? Pues mira, normalmente se deportan a México. La mayoría se deportan a México. Por supuesto, y muchas de estas personas no traen documentos. Muchas personas no traen documentación. Inclusive otros países como Ecuador, que es como un puente, un corredor hacia Perú de muchos venezolanos y de muchos otros migrantes que pasan por ahí, están aceptando a gente que no trae documentación. Pero saben que es un corredor. En la frontera de México con Estados Unidos, cuando se regresan, se está haciendo una crisis igual en la frontera, pero ahora del lado mexicano. Porque está diciendo Donald Trump, hizo una orden ejecutiva frenando las solicitudes de asilo que pueden hacer estos migrantes. Un juez lo frenó y decretó que es inconstitucional, que porque Donald Trump puede estar en contra de los migrantes, pero no puede cambiar las leyes migratorias que están en la Constitución. Y este juez federal, que se llama John Tigger del Tribunal del Distrito de Estados Unidos de San Francisco, básicamente negó la orden ejecutiva de Donald Trump. Y aunque es una medida temporal, definitivamente está demostrando que Estados Unidos, a pesar de tener un ejecutivo con una persona tan en contra de la migración como lo es Donald Trump, hay un proceso judicial, hay instituciones y cortes que realmente funcionan al interior del país, que no permiten que un ejecutivo o un presidente viole la ley de esa manera. Y hay que remarcar que ese juez fue un juez nominado por Obama. Entonces, ahí están como todavía los cortes del sistema. Y también que hay una situación más o menos parecida aquí. Salió este Christian Nielsen a decir que los jueces no podían legislar sobre seguridad porque no sabían nada de seguridad. Y esto ha causado bastante controversia. Ahora, en el año 2017, se hicieron 115 mil solicitudes para asilo, de las cuales únicamente fueron aprobadas casi 9 mil. 104 se quedaron pendientes. Entonces, tú cuando haces una solicitud, hay un proceso afirmativo o hay uno defensivo que se va a las cortes judiciales y se inicia un proceso que puede durar entre seis meses a dos años. ¿Qué es lo que dice catch and release? Los agarras y los sueltas. Y es lo que está en contra de Donald Trump. Porque dice, entran, solicitan para asilo, están aquí dos años. Se quedan en territorio estadounidense. Se quedan allá. Que no estén en territorio estadounidense y que se queden en México hasta que procesen sus solicitudes. Pero eso es inconstitucional. Así lo quiera ver Donald Trump. De la misma manera que el secretario de Defensa, Matisse, salió a decir que están a favor de usar toda la fuerza necesaria, también dijo que gracias a un acta que se llama Pose Comitatus que pasó en 1878, las fuerzas militares, las armas, las fuerzas aéreas, no pueden entrar en temas civiles. ¿Las fuerzas aéreas? Las fuerzas aéreas. Si dije en 1890, los hermanos White no habían inventado los aviones. Estoy medio cansado ustedes, perdóname. Pero es fuerzas armadas. A lo que voy con todo eso, ellos no pueden intervenir en cuestiones locales y menos en cuestiones civiles. La cuestión migratoria es una cuestión de los estados y es una cuestión interior, de política interior del país. Por eso las fuerzas armadas no pueden intervenir. El gobernador local, el estado, ¿no? Desde el punto de vista del ejercicio de la ley en Estados Unidos es muy claro. El asunto es que vas a tener un campo de refugiados en la frontera del lado mexicano. Les va a tocar el invierno, les va a tocar la Navidad, que son momentos muy difíciles y el ocio que se genera en los campos de refugiados genera violencia. Además de que está el tema de alimentación, está el tema de higiene, está el tema de medicinas. Tú estás hablando de un problema realmente grave para México. Y para variar estás en una zona súper violenta del país, como lo es Tijuana. Esto es un tema. Es un tema. Yo estoy en algunas imágenes justamente en este tema ahora ahí en Tijuana. Y estaba, yo veía que estaba la Policía Federal, estaban los de migración y estaban los de derechos humanos. Y les decían en un momento, y eso te pregunto, y decían, bueno, pues aquí le estamos ofreciendo, ¿no? En principio, sin duda, alimentación, salud. Pero además también, hasta donde tengo entendido, visas de trabajo. Los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos, pues tampoco los puedes detener a la fuerza, ¿no? En el caso mexicano, México está haciendo su labor. Y Estados Unidos está amenazando. Si tú los dejas entrar, pues voy a cerrar la frontera. O sea, eso no puede ser. O sea, no puede ser. No, es que sí puede ser. Eso no puede ser porque México también está haciendo su trabajo. Y en los campos de Tijuana no más tienen suficiente para mantener los 15 días, ¿eh? Yo creo que lo que dicen es un proceso muy largo. Sí, lo que dices es muy interesante porque esto responde a prácticas internacionales que se usan muchísimo en Australia. ¿Qué quiere decir? Que las fronteras se expanden de facto, más no de yure. La frontera para seguridad, para migración estadounidense, se expande hasta el lado mexicano porque aquí los detenemos. Y, por ejemplo, en el caso de Australia, que esto lo usaba mucho con Auro y Papa Nueva Guinea, les daba dinero al país y condicionaba su desarrollo a que les detuviera a los migrantes. Para que no ingresaran a otro país. Y que también creo que estamos en la penumbra. Pero tampoco los pueden detener, Estefan. Ahora, también hay que tomar en cuenta que ahorita ya todos en Estados Unidos, digo, va a ser una crisis el mismo porque se va a tener que atender. Pero una cuestión política de Estados Unidos, ya todos están viendo hacia las próximas elecciones presidenciales, donde saben que después de estas intermedias, este discurso, exactamente este discurso que está utilizando en contra del tema fronterizo, funciona perfecto para los republicanos. Y aparte Trump acaba de amenazar con un cierre gubernamental, si no le dan su dinero para él, efectivamente. Bueno, bueno, vamos a ver que ya lo ha hecho anteriormente y no ha funcionado mucho. Muy bien, Lila. Pues nosotros estamos aquí con Eduardo. No se vayan. Ruiz Gili. Regresamos.